Una enorme tormenta de críticas se desató luego de que Cecilia Galliano admitiera que le dio pena cantar el himno nacional mexicano delante de varias personas para obtener la nacionalidad mexicana. Esto formaba parte de un examen para otorgarle la naturalización, pero la actriz argentina no pudo con la vergüenza, por lo que prefirió que su solicitud fuera rechazada. Una enorme tormenta de críticas se desató luego de que Cecilia Galliano admitiera que le dio pena cantar el himno nacional mexicano delante de varias personas para obtener la nacionalidad mexicana. Esto formaba parte de un examen para otorgarle la naturalización, pero la actriz argentina no pudo con la vergüenza, por lo que prefirió que su solicitud fuera rechazada. No olvides suscribirte y activar la campanita. No olvides suscribirte y activar la campanita.